Al inicio de la película, conocemos a Cindy y Brad disfrutando de una cita junto a la piscina. Charlan sobre su trabajo como salvavidas en el parque, revelando sus nombres en el camino. En lugar de ir a casa después de sus turnos, eligen quedarse, abrazados en el tobogán acuático. Pero su noche tranquila da un giro espeluznante cuando aparece una figura misteriosa empuñando un machete y los asesina salvajemente. Avanzamos rápidamente hasta la clase graduada de la Escuela Secundaria Valley Hills en 2018, que se está preparando para su evento de graduación. Los seniors están llenos de emoción mientras se preparan para su evento de graduación en Wet Valley, un parque acuático. Es Alice, una orgullosa exalumna de Valley Hills High School, quien tuvo la idea y organizó todo el evento. Ansiosos por celebrar juntos, los seniors anticipan días llenos de natación, deslizamiento y unión. ¿Su plan? Disfrutar de la diversión durante tres días completos en el parque acuático. Ahora conocemos a Josh, nuestro personaje principal. Él, junto con sus amigos Chad y Slim, formaron una banda escolar llamada The Blades, lista para actuar en el evento. Mientras se preparan, ocurre un encuentro inesperado cuando un anciano llamado Conrad se acerca a ellos. Conrad, cuidador y técnico de mantenimiento de larga data en el parque acuático, sorprende a Josh y a sus amigos con su vitalidad duradera a pesar de 35 años en el trabajo. Más tarde, mientras Josh y sus compañeros de banda practican, se encuentran con Kim, la exnovia de Josh que ahora trabaja como salvavidas. Su conversación casual parece despertar celos en el actual novio de Kim, Tommy. No es de extrañar que se sienta así, considerando el reencuentro inesperado y la historia entre Kim y Josh. En la siguiente escena, conocemos a Michael, quien recibe una llamada de su hijo Josh, el personaje principal. Josh invita a propósito a su padre al parque acuático para ver su actuación. Luego, nos presentan a Priscilla, miembro del personal del parque y graduada de la escuela secundaria Valley Hills de 1992. Slim menciona un rumor que circula entre los estudiantes sobre Priscilla supuestamente eligiendo a un graduado cada año para un encuentro íntimo. Mientras todos se divierten, el resto de la clase la pasa genial en la principal atracción del parque acuático, una emocionante serie de altos y sinuosos toboganes de agua. Risas y emoción llenan el aire mientras los estudiantes mayores esperan ansiosamente su turno, anticipando los emocionantes paseos que les esperan. Pero la diversión da un giro repentino cuando un grupo de adolescentes revoltosos baja por el tobogán con una botella de licor, causando caos. Paul, el propietario de Wet Valley, interviene para manejar la situación, asegurándose de que todo permanezca bajo control. Mientras tanto, Conrad, el cuidador, lidia con las consecuencias, limpiando los vídeos rotos y la sangre de la piscina para garantizar la seguridad de todos los huéspedes. Más tarde en la tarde, Kim y Tommy se encuentran con Josh, quien está pasando el rato con Chad y Slim, agregando emoción al día. Los amigos de Josh le piden a Tommy que los ayude a encontrar una extensión de cable, manteniendo ocupado el día. Mientras Tommy se pone a trabajar instalando los cables del altavoz y el micrófono, Josh aprovecha el momento para robar algo de tiempo a solas con Kim en otra parte del parque. Escabulléndose a espaldas de Tommy, comienzan a ponerse acogedores. Mientras tanto, el padre de Josh, Michael, comparte una comida con Priscilla. Inicialmente, su conversación es discreta para el público, pero podemos deducir por su interacción que Priscilla está casada con Paul, el propietario de Wet Valley, mientras que Michael, también conocido como el padre de Josh, es una figura conocida en la comunidad local. Durante la cena, Michael comparte sus pensamientos con Priscilla, sugiriendo que Paul quizás no comprenda completamente lo valiosa que es Priscilla. Más tarde, Josh y Kim se unen a sus amigos mientras The Blades se preparan para su actuación. Mientras se preparan para subir al escenario, algunos compañeros los observan desde lejos, uno prediciendo ominosamente que se avecinan problemas para Josh y Kim. Los estudiantes mayores esperan con ansias la actuación de The Blades con éxitos de los 80, pero Kim, observando desde la multitud, finge no gustarle la forma de cantar de Josh y critica los instrumentos ruidosos de la banda. Mientras tanto, el padre de Josh y Priscilla asisten para mostrar su apoyo. A pesar de la aparentemente alegre atmósfera, Tommy permanece blissfully un hour de la traición de su novia. Sin embargo, todo cambia cuando un estudiante revela un vídeo de la indiscreción de Josh y Kim, compartiéndolo en el grupo de chat de los estudiantes mayores, desatando una ola de shock e incredulidad entre la clase que se gradúa. Mientras la furia de Tommy se intensifica, alimentada por el vídeo incriminatorio, irrumpe en el escenario con palpable ira, atrayendo la atención de toda la multitud mientras enfrenta a Josh en un acalorado intercambio. La atmósfera se vuelve aún más tensa cuando Priscilla, en medio del caos, se encuentra con el encuentro secreto de su esposo con Alice, agregando otra capa de drama a los eventos en desarrollo. En medio del caos, Michael interviene, reconfortando su hijo, Josh, y proponiendo una empresa inesperada, comprar el parque acuático. Ajeno a la presencia encubierta de Alice, Michael y Josh discuten sus planes, sin saber que su conversación está siendo monitoreada furtivamente. Tarde en la noche, mientras los estudiantes están en sus dormitorios, un intruso penetra encubiertamente uno de los toboganes de agua, instalando un par amenazante de grandes cuchillas de metal en una formación de X en su interior. Al día siguiente, Michael recorre el área, ajeno a una figura misteriosa que lo sigue. De repente, es golpeado por una bala, colapsando con una herida en la pierna. El agresor luego lo arrastra a un cobertizo cercano, donde lo espera una revelación espantosa. Los cuerpos sin vida de Cindy y Brad, los desafortunados socorristas desde el comienzo de la película, están dentro. En la escena que sigue, presenciamos las secuelas de las devastadoras pérdidas de Tommy, su trabajo y su relación con Kim. Mientras lucha con la dura realidad, Conrad le ofrece algunas verdades amargas, revelando la decisión de Kim de seguir adelante. A pesar de esta dolorosa revelación, Tommy se aferra a un rayo de esperanza, alimentado por su amor inquebrantable por ella. Mientras tanto, mientras el almuerzo se convierte en la tarde, Conrad, siempre el diligente cuidador del parque acuático, permanece firme en sus deberes. En medio de la agitación emocional entre los visitantes del parque, se asegura de la operación sin problemas de los toboganes de agua, una marcada juxtaposición con la agitación que se desarrolla en la vida personal de Tommy. Sin que nadie lo sepa, acechando dentro de uno de los toboganes están las traicioneras cuchillas de metal, un peligro esperando para atacar. Mientras tanto, Priscilla descuida sus responsabilidades, optando en cambio por un encuentro romántico con Slim, ignorando sus deberes en el parque. A medida que avanza la tarde, los estudiantes esperan ansiosos una emocionante competencia que promete un premio de 500 dólares. Divididos en equipos, se preparan ansiosamente para deslizarse por los toboganes de agua en una búsqueda para determinar el trío más rápido. Naturalmente, Josh se une con entusiasmo a Chad y Slim, listo para enfrentar el desafío. A pesar de la ausencia de Slim, Josh, Chad y Tommy se reúnen para la competencia. Tommy lo sorprende apareciendo, explicando que aunque lo han despedido, ahora está participando como visitante en lugar de como empleado. Con Tommy uniéndose a su equipo, se preparan ansiosamente para enfrentar juntos el desafío. Enfrentando resistencia de los otros estudiantes, Josh y Chad recurren a Kim para llenar la ausencia de Slim en su equipo. Mientras tanto, Tommy, sin nada que hacer más que observar, nota un rastro sospechoso de agua que gotea desde uno de los toboganes. Mientras los estudiantes esperan ansiosamente su turno en los toboganes, Conrad permanece relajado junto a la piscina, esperando el comienzo de la competencia. Mientras tanto, Tommy, convencido del peligro, intenta frenéticamente disuadir a todos de usar los toboganes, desesperado por evitar posibles daños. A pesar de las urgentes advertencias de Tommy, los estudiantes lo desestiman, considerándolo un aguafiestas debido a sus acciones recientes. Frustrado y desanimado, Tommy lucha por transmitir la seriedad de la situación mientras sus súplicas caen en oídos sordos. Con la competencia a punto de comenzar, los organizadores del evento y los cuidadores de la piscina se preparan para el evento. Priscilla coordina con Conrad, quien vigila abajo, asegurándose de que todo funcione sin problemas para la competencia anticipada. Sin saber de las cuchillas mortales ocultas dentro de uno de los toboganes, Tommy persiste en sus desesperados intentos de advertir a Paul y Priscilla sobre el peligro inminente. A pesar de sus urgentes súplicas, sus preocupaciones caen en oídos sordos, y la competencia continúa según lo programado. En un trágico giro de los acontecimientos, un estudiante frustrado empuja a Tommy con fuerza por el tobogán, coincidiendo con el descenso sin saberlo de tres chicas por el mismo camino. Las consecuencias son devastadoras ya que las cuchillas ocultas reclaman a sus víctimas en un instante espantoso, dejando atrás una escena de horror inimaginable. Bajo el tobogán, el pánico estalla cuando el agua teñida de rojo surge del tobogán número 3, acompañada de la escalofriante vista de miembros mutilados cascando hacia abajo. En medio del caos, los visitantes horrorizados gritan de terror, su pánico aumentando con cada momento que pasa. Apresurándose hacia la escena, Conrad se torce el tobillo en su frenético esfuerzo por llegar a su puesto de socorrista, exacerbando aún más la tragedia en desarrollo. Mientras tanto, Tommy, quien fue empujado con fuerza por el tobogán anteriormente, se precipita cada vez más hacia las mortales cuchillas de metal, su destino en la balanza. Con el peligro inminente por delante, Tommy solo puede aferrarse a la esperanza, rezando para que nadie más lo siga por el tobogán. Mientras tanto, Conrad instruye urgentemente a Priscilla para detener la competencia, pero sus walkie-talkies fallan en el peor momento posible, obstaculizando su capacidad para comunicarse efectivamente. Ajena al caos que se desarrolla abajo, Priscilla invita alegremente a Paul a tomar el tobogán, sin darse cuenta de su estado peligroso. Ajeno al peligro, Paul acepta y comienza su descenso por el tobogán número 3. Mientras tanto, Josh corre escaleras arriba, suplicando urgentemente a todos que dejen de usar los toboganes. En un intento desesperado por evitar el desastre inminente, Paul lucha por detener su descenso a mitad del tobogán. En medio del caos que se desarrolla, las dos chicas mayores y Tommy, ya atrapados por las mortales cuchillas, son impulsados con fuerza más hacia abajo por el tobogán, sellando su destino en una tragedia desgarradora. El cambio abrupto de la alegría festiva a la calamidad horrorosa envía ondas de choque a través de la multitud, confrontándolos con la cruda realidad de las circunstancias. En medio del pandemonio, Conrad dirige urgentemente a Chad y Kim para apagar las bombas de agua ubicadas en el cobertizo cercano. Sin embargo, al entrar apresuradamente en el cobertizo, se enfrentan a una escena escalofriante y macabra, los cuerpos sin vida del padre de Josh, Michael y los dos socorristas, cuya presencia agrega otro nivel de horror a la pesadilla en desarrollo. A medida que la situación se intensifica, la lucha de Paul resulta inútil contra el impetuoso torrente de agua y sucumbe a las mortales cuchillas. La trágica secuencia de eventos concluye con otro víctima cayendo presa del destino aterrador que aguarda a aquellos que se aventuran por el tobogán número 3. En medio de las secuelas de la masacre, Josh recibe noticias inesperadas de un abogado. Su padre le ha dejado una herencia significativa, agregando un giro agridulce a los trágicos eventos que se han desarrollado. Sin embargo, un detalle crucial permanece sin resolver. El padre de Josh había planeado comprar el parque acuático Wet Valley para demolerlo y dar paso a un complejo comercial de 20 millones de dólares. Con la muerte de Paul en el trágico incidente, Priscilla emerge como la única beneficiaria de los fondos generados por la transacción planeada. La película concluye con una revelación escalofriante, la serena sonrisa de Priscilla oculta un pasado oscuro. Los flashbacks revelan que ella fue testigo de una muerte en el parque años atrás, donde nadie vino en ayuda de la víctima. Como niña, presenció la tragedia, y ahora está claro que orquestó los eventos de 2018, probablemente como un acto de venganza y para asegurar su herencia. La verdad siniestra detrás de la tragedia finalmente se revela, dejando a los espectadores atónitos por las maquinaciones engañosas de Priscilla.